Ante la resolución del Tribunal Estatal Electoral, en donde determinó que la Sindicatura Municipal de Tlacolula de Matamoros debe estar una mujer, los integrantes del Cabildo Municipal exigieron al Tribunal Electoral que respete su autonomía. En conferencia de prensa, el presidente municipal, Pedro Ruiz González, aseguró que el tribunal resolvió a favor de las mujeres, sin embargo esta situación es confusa ya que no resuelve quién debe estar al frente de la misma. Pedro Ruiz responsabilizó al tribunal por las consecuencias de este dictamen y por el atropello a sus usos y costumbres. Mientras no se resuelva una situación, el tribunal dejó una situación ambigua, se quitó el problema, no definió exactamente quién realmente iba a ser el síndico y únicamente da una indicación. Nómbrese a una mujer que haya sido electa. Podemos tomar y a lo mejor equivocadamente podemos nombrar a la compañera que está, pero finalmente vamos a llegar precisamente a eso, a cometer otro error. Si Sala Jalapa me dice que siempre sí tiene que ser Eleodoro, estamos ya, ya subimos a tres personas al ring. Entonces el problema sería para esta autoridad. La inestabilidad social lo debió haber analizado antes de emitir una situación el tribunal, porque con esto conlleva a que dos grupos se manifiesten. Y entonces el problema es generado para el municipio y tal pareciera que se ha iniciado una campaña en mi contra de que yo no tengo la capacidad de poder resolver un problema. Lo vamos a llevar y lo vamos a resolver ante las instancias correspondientes, porque finalmente esa es mi situación, mi postura en este momento. Es por ello que el Cabildo Municipal acudirá a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial para avalar el nombramiento del síndico municipal Eleodoro Sánchez González, quien lleva más de 100 días trabajando. La impugnación fue presentada por Elizabeth Sánchez González por violentar la equidad de género. Acataremos lo indicado por el tribunal en el momento en que se defina la situación de ambos. Hoy finalmente podemos decir que los dos acaban de interponer su situación propia en la cual están defendiendo su posición electoral. El día de ayer a las 2.55 de la tarde una controversia aguda, por pisotear los derechos de una autonomía municipal. Hoy nosotros estamos defendiendo precisamente eso, la autonomía municipal. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.